Música Liz, bienvenida al Teatro Está de Moda Gracias, un placer Cuéntame que me enteré como que ahora mismito que tú hiciste en las coreografías O sea que además de ser actriz también eres coreógrafa Exacto Yumar siempre quiso que esto fuera un tipo musical Así que sabiendo que yo tenía un background como bailarina Y pues montando una otra cosita me dice pues ven vamos a montar algo Y pues al principio fue difícil porque no muchos bailan De hecho hay muchos que en su vida habían bailado Sí, yo he visto gente así Sí, pero nada fue bien cool porque no les monté algo con mucha técnica ni mucha cosa Pero algo chévere que pudiera mantenerse en sus personajes cada uno Y como la canción era un estilo mambo pues ahí se lo están disfrutando Mira cómo son esos pasitos Pues más o menos es tirarte una salsita, un merengazo Es todo Oye A mover el excleto Una duda Se moja, no se moja, me dijeron que el chapuzón, yo sé, casi se llama la pieza Pero me dijeron que hasta a mí me iban a mojar Es una sorpresa, yo no te puedo decir porque cuando salgamos de aquí pues te vas a enterar No te puedo decir Ok, vamos a pararlo ahí, seguimos de moda Dale, yo me tengo que ir Eliexel Rodríguez Saludos Bienvenido al Teatro Está de Moda Ay, gracias a ustedes por tener, para mí es un honor y un privilegio estar aquí, de verdad que sí Ay, qué lindo Mira, háblame un poquito sobre el chapuzón Bueno, yo espero que te hayas traído tu salvavidas, tu traje de baño Porque te vas a tirar en este chapuzón el 18 y 19 de mayo aquí en el Teatro Coribantes Ay, qué susto, yo pensaba que era ahora Amor, si querés, también te buscamos el salvavidas No, tranquilo, no te preocupes que no estoy preparada para eso Cuéntame, háblame sobre esta pieza Pues mira, básicamente el chapuzón trata, en esta comedia estamos en un crucero del señor, el tío máximo Donde en este fin de semana, él invitó a toda su familia, los pobres y los ricos, para darles una buena sorpresita Para que todas esas máscaras se caigan ese día ¿El crucero es del tío? El crucero es del tío Oye, ¿y por qué yo no tengo un tío así? ¿Por qué no tenemos un tío así? Mira, cuéntame sobre esta compañía que apenas está comenzando, pero ya está dando, como quien dice, sus primeros pasos Claro que sí, esto es EY Entertainment Group, ya llevamos aproximadamente como año y medio en Puerto Rico Haciendo varias producciones, tanto infantiles como para adultos Y esto es un proyecto de On Stage Team, que es el workshop dentro de EY Entertainment Group Esto es un workshop donde hay estudiantes de todas las edades Tenemos estudiantes desde 14 años hasta 30 años, aquí no discriminamos Es para que el que quiera hacer teatro de verdad Lo pueda hacer Lo puede hacer Mira, me parece bien interesante, ¿este taller cuándo empezó? Esto empezó desde el mes de enero Todos estos chicos, como más padres de ellos, nunca han tomado nada de ninguna clase de teatro Algunos de ellos Se les dio lo que son las clases básicas de actuación Espresor corporal, lo que es la dicción Para todo ello, de un principio, para que esto sea su graduación Mira, qué interesante, qué chévere Y libre de costo, que es lo importante Eso está mucho mejor todavía Porque muchas veces muchas personas quieren coger talleres Y no pueden por los altos costos o por el costo que sea Pero esto es una gran oportunidad para todos estos jóvenes Y próximamente para que estén ready Vamos a tener unas audiciones para el otro workshop Que esto no se acaba Constantemente hacen audiciones, preparan talleres Correcto Y tienen diferentes presentaciones Por lo menos estamos en un plan que sean tres por año Eso está bien chévere, ¿sabes? Yo como que me voy a quedar por aquí cerca A ver si puedo hacer una audición, gente Seguimos de moda Claro que sí Edwin Yumar, bienvenido al Teatro Está de Moda Gracias, gracias a ustedes por invitarme Y gracias a ti por venir a nuestro ensayo Mira, aquí nos estamos encontrando con mucha gente linda Edwin, cuéntame sobre el Chapuzón Ay, pues mira, el Chapuzón Estoy un poco asustada ¿Estás asustada? Es que es un crucero de locura Mira, tienes que tener cuidado porque te vas a encontrar A un millonario excéntrico Hay un problema con una herencia Hay unos familiares que no se llevan unos con otros Hay unos secretos que van a empezar a salir Y entonces es como un Hamlet criollo en cierta forma Sí, porque tú sabes la línea de Hamlet que dice Que nosotros nacimos con una máscara Y luego nos creamos otra por la sociedad Esa batalla de la identidad la vas a ver aquí Pero bien criolla Nada clásico, nada de eso Yo creo que la gente tiene como mini máscaras Sí, todo el tiempo Y en este barco todos los personajes tienen como 18 por lo menos Anda, háblame un poquito sobre la compañía, los talleres Porque me enteré que son talleres gratuitos Y que trabajan una presentación que es esto mismo Correcto, correcto Pues mira, nuestra compañía EY Entertainment Yo la fundé hace ya un año exacto Y entonces la comenzamos Corín Vázquez, María Rodríguez, este servidor Y Eliezer Rodríguez, que es nuestro director escénico y mi compadre ¡Ana! Que nos quedamos en familia Nos quedamos en familia Y entonces esta es la tercera producción de una pieza que yo escribo Que él me dirige muy buena No es porque sea mi compadre, el amor no me lleva Es excelente director joven Y entonces pues la compañía se dio este año a la tarea de hacer cositas un poquito más innovadoras Y darle la oportunidad quizás a jóvenes que no tengan esa cantidad de dinero para unas matrículas exorbitantes O quizás pagar unas mensualidades Y por audición fueron setenta y cinco talentos Y cogimos doce Wow, setenta y cinco Setenta y cinco ¡Qué bueno! Sí Y fueron a The Art Studio que muy cortesmente Cateria Nieves nos dio el auspicio Hicimos la audición y escogimos estos doce talentos que van a ver sobre el escenario con El Chapuzón Que bueno, estoy todavía en shock con lo de las setenta y cinco personas que fueron a la audición Porque normalmente hay gente que comenta que no hay talento Que cuando hacen audiciones no se llenan Exacto No es real No es verdad, no es cierto Tenemos gente que sí le apasiona el teatro y que lo hace No, definitivamente Mira, aquí en Puerto Rico uno le da una piedra y salen como doce talentos Es como que increíble Y todos con unas habilidades maravillosas Lo importante es tener fe en la juventud boricua Tener fe en el talento joven del país Y pues como decimos en criollo Meterle mano, ser paciente, firme Y se logra, se logra Van a ver una puesta en escena muy bonita con esos talentos Y viene una audición nueva En junio Mira, ya me dijeron algo por ahí Sí, yo me voy a quedar por aquí cerca Quédate que yo quiero trabajar contigo Mira, seguimos de moda porque hay ensayos Bye Bye 100% status ¿Qué sé? ¿Me crees? Claro Pero mira esto Y tú con el PR de Puerto Rico Claro Mi gente, le estamos dando la bienvenida al teatro esta de moda ¿A quién? A Teachers Nuestros nuevos amigos de moda, mire Mira qué linda Mira qué bonito Mira las camisas, darte una vueltita Comoditas, comoditas Mira, mira, mira Mira aquí, mira Teachers Teachers Que están de moda, ¿verdad que sí? Mira, mira Gracias por ver el video.